Buenas tardes, nosotros somos el Colectivo Malacate y les mandamos saludos a todas las compañeras y compañeros de todos los pueblos originarios en Nueva Zelanda y de otras latitudes desde las montañas del sureste mexicano. Aquí estamos en Nachi y queremos mandar tu amigo allá, Nachi. Gracias. ¿Quién se anima en Bachico? Gracias. Gracias. Gracias.